muy buenas astronautas estamos aquí en ftl más rápido que la luz a crear una nueva partida vamos a probar hoy en fácil porque este juego es endemoniadamente complicado en un momento se te la lían y se acabó vamos a ver guardamos las posiciones este juego tenemos el resto es estos de chatarra que son lo que nos ayuda a mejorar la nave y comerciar está la cantidad de combustible que cada vez que nos desplazamos gastamos uno número de misiles que hay armas que gastan misiles y el número de piezas drone que si tenemos opciones drone pues nos gasta vale aquí el reactor se necesita chatarra por ejemplo para mejorarlo el reactor nos da energía y luego la energía la necesitamos para los diferentes sistemas por ejemplo el escudo los motores la enfermería el oxígeno esencial y las armas luego hay sus sistemas que gastan otro tipo de energía que no nos quita es automático vamos a saltar la tienda una señalera nos ayudamos y nos lo hemos liado A ayudarles hemos sufrido daños en el casco. Vamos a atacar a los piratas. ¿Qué te da a la unión? ¿Me están tratando de huir? No tiramos misiles porque nos cuesta, se nos basta, entonces usamos el láser que nos ayuda. Se nos gasta el combustible. Se nos gasta el oxígeno. Bueno, acá he dado una suposición. Mientras nosotros avanzamos nos van persiguiendo. No nos vamos persiguiendo. No nos vamos ver. Tenemos uno nuevo. Han decidido rendirse. No nos vamos ver. Se me ha muerto uno. No nos vamos ver. No nos vamos ver. No nos vamos ver. No nos vamos ver. Se nos ha muerto uno. No nos vamos ver. No nos vamos ver. Destruido. Solo apuntar al escudo y a las armas. No nos vamos ver. 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 Vamos a guardar el sistema No vamos a gastar más misiles, de momento Los Héctor Avanzamos Vamos a ver, no lo vamos a liar parda Muy rápido Vamos a ver Vamos a ver Clase exploradora rocoyer Vamos a ver 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 Daño normal 3 Y este Daño normal 2 10 segundos 11 segundos Vamos a coger Vamos a ver Construcción Construcción Vamos a ver Guardamos posiciones Vamos a ver Vamos a ver ¿Vais? Al abrir las escotillas vaciamos el oxígeno y entonces el incendio se apaga. Nos vamos al nuevo sector. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora hacen falta dos más. 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 Joder, tío. Se ha terminado la batalla, deberían de dejar. Se ha terminado la batalla. El juego no es complicado en sí, pero en un momento se te complica todo y adiós. Se ha terminado la batalla. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo dejamos aquí. Hasta el próximo día. Si os ha gustado, dale a like, suscríbete.